No sabes cuánto me gustas, negra linda No sabes cuánto te espero, reina mía No sabes cuánto me gustas, negra linda No sabes cuánto te espero, reina mía Me gustas cuando caminas, tan gentil, tan orgullosa Con ese mirar de diosa lleno de luz y paisaje Yo quisiera en mi lenguaje decirte cuánto te quiero Al ver tu talle altanero envuelto en seda sin caje No sabes cuánto me gustas, negra linda No sabes cuánto te espero, reina mía Me gustas por tan airosa y te quiero por altiva Me seduces por esquiva, te adoro por vanidosa Porque eres tan desdeñosa y en tal forma me condenas A vivir lleno de penas pudiendo ser más piadosa No sabes cuánto me gustas, negra linda No sabes cuánto te espero, reina mía No sabes cuánto me gustas, negra linda No sabes cuánto te espero, reina Reina mía No sabes cuánto te espero, reina en六arno La espera, reina, te adoro P Dharma